De noche yo sueño con la patria mía y con alegría yo le escribo un verso pues siempre recuerdo sus campos de flores y los ruiseñores en la serranía dan con alegría sus cantos de amor dan con alegría sus cantos de amor Oh campito mío donde yo nací hoy me siento aquí muriendo de frío pero siempre ansío oír tus ruiseñores que son probadores que adornan tu suelo y yo brindarte quiero un ramo de flores yo brindarte quiero a ti un ramo de flores Oh virgen piadosa dame tu consuelo Realiza el anhelo de mi alma llorosa quiero ver mi llosa de paja y de llago y el árbol de agua cerca del camino donde se oye el ritmo y el baile en del agua donde se oye el ritmo hay Dios y el baile en del agua energ education en el agua y el para la paja y el agua que se oye el ritmo hay Dios y el baile en del agua donde se oye el ritmo hay Dios y el agua con alegría de la paja y el agua